Cambio sí, pero para peor. Jamás hemos tenido tanta corrupción. El petrismo llegó con hambre viejo. Por eso, no hay sector del gobierno donde no salpiquen la pus. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Suscríbete a MG Noticias y recibe las últimas noticias y las mejores columnas, activando la alarma de notificaciones. Gracias por apoyarnos con sus superstans. Dos años de cambios. En política económica, la de Petro es socialista y apuesta por aumentar el tamaño y los ingresos del Estado. Se ve en la tributaria del 2022 que aumentó agudamente los impuestos a las personas naturales y jurídicas en el sistema de salud, donde quieren eliminar las EPS privadas y concentrar los usuarios en la nueva EPS. En la pensional, que restringe la libertad al exigir a todos los cotizantes aportar a colpensiones, que obliga al 83% de ellos que gana dos salarios mínimos o menos a trasladarse a esa entidad y que marchita inexorablemente los fondos privados. En la propuesta de inversiones forzosas y en la creación de una empresa estatal para la minería. El cambio fue colapsar el sector petrolero y minero por soberbia y prejuicios ideológicos, sin que importe imprimiento el costo descomunal para la nación. Cambio también ha habido en las políticas de seguridad y paz. El gobierno descabezó el liderazgo de la fuerza pública, impidió el uso de su capacidad aérea, debilitó la inteligencia. Colonizó con militantes del M-19 las entidades del Estado con funciones de seguridad, DNI, UNP, migración. Renunció a la erradicación de narco-cultivos. Desechó las enseñanzas de 40 años de procesos de paz. Decidió pactar ceses del juego al empezar negociaciones y no opinar. Ceses mal concebidos y que paralizan a los uniformados y no le exigen a los grupos violentos dejar de delinquir. Y ha buscado negociaciones no solo con grupos guerrilleros, sino con organizaciones estrictamente mafiosas. Hay cambio en la calidad de la administración pública. Entre los nuevos abundan el nepotismo, los activistas, los influencers, los militantes ideológicos radicales y se desprecian el conocimiento y la experiencia. Han echado miles de técnicos por haber sido nombrados en gobiernos anteriores. La eficacia y la efectividad en la gestión pública, en la ejecución de los presupuestos, dejaron de ser importantes. La improvisación y la ignorancia campean y se volvió a evitar la lealtad que nuflexa al presidente. Aunque siempre ha habido amiguismo en la diplomacia, ahora se nombran en embajadas y consulados. Personas sin profesión, sin segundo idioma, sin ninguna experiencia ni entendimiento de las relaciones internacionales. Hinchos con procesos judiciales abiertos y las superintendencias dejaron de ser organismos técnicos para convertirse en instrumentos de intimidación al sector privado y de persecución a los contradictorios. Jamás hemos tenido tanta corrupción. El petrismo llegó con hambre vieja. Por eso no hay sector del gobierno donde no salten la pulsa. Es además el gobierno de los escándalos. No hay semana donde no haya alguno y afectan al círculo más íntimo de Petro, su hijo, su esposa, su hermano, su gerente de campaña, el presidente de su partido, los ministros de Interior, Hacienda, la directora Alda Rey y el exdirector, la defunción pública, etc. Hay un cambio adicional. El soborno en efectivo de congresistas para asegurar la aprobación de los proyectos del gobierno y la impunidad de Petro en la comisión de acusaciones. Para rematar, el cambio más novedoso es el afán sistemático de quedarse en el poder de encontrar una forma de saltarse en la Constitución para no entregar la presidencia en el año 2026. No ha encontrado por fortuna la manera, pero en eso hay. Cambio sí, pero para peor. ¿Qué opinión tienen acerca de esta columna de Rafael Nieto Loaiza? Por favor, dejar en los comentarios. Muchas gracias.